Vamos a lo siguiente, los trabajadores del RENIEC no quieren que continúe como jefa nacional Carmen Velarte. A nivel nacional ellos han protestado y no han atendido al público. En Trujillo más del 90% de los trabajadores se unieron al paro. ¡RENIEC está en las calles por culpa de la jefa! ¡RENIEC está en las calles por culpa de la jefa! ¡RENIEC está en las calles por culpa de la jefa! Paralizaron sus labores para pedir que Carmen Velarte no sea reelegida como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Rechazamos la gestión de la señora Carmen Velarte ya que no nos da las armas necesarias ni los equipos para brindar una atención de calidad al ciudadano. Ha habido situaciones en que cinco personas han utilizado una sola impresora. Eso no puede ser posible ya que retrasa la atención, se generan largas colas y los ciudadanos reclaman con nosotros que damos la cara a la institución. En la oficina del RENIEC ubicada en la avenida Larco no hubo atención al público debido a la manifestación de estos trabajadores. Por ejemplo, tiene siete denuncias en la Junta Nacional de Justicia. De estas siete denuncias, cuatro han sido desestimadas. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la Junta Nacional de Justicia tiene relación personal con la jefa nacional. Y por eso que nosotros dudamos de por qué haya sido elegida. Porque justamente ha sido, ahora un mes, en un medio televisivo, ha sido propagada esa información. Además de los equipos y sistema obsoleto, los trabajadores del RENIEC se quejaron de la forma en que se gasta el dinero de su institución. La jefa nacional se incrementó su celda de 15 mil a 25 mil soles. ¿Qué hizo con nosotros? Nos recortó beneficios laborales, bono por apoyo educativo, bono por fallecimiento que tanto se necesita en esos momentos. No se nos han pagado, señores, y hasta ahorita. El dinero que tiene RENIEC ha sido mal usado, por ejemplo, contratando personal terceros. Que ellos ganan el doble, hasta el triple de lo que un trabajador cash o trabajador nombrado de RENIEC tiene. También está invirtiendo ese dinero en alquileres de locales exorbitantes. Protestas similares se realizaron en otras regiones del país. En la libertad, los dirigentes afirmaron que son 120 trabajadores y el 90% paralizó sus labores para alzar su voz de protesta contra la reelección de Carmen Velarde. El proceso está en entrevista personal y el próximo 7 de mayo se conocerán los resultados. ¡Chile presente! ¡Jotusco presente! ¡Jabachoco presente! ¡Chile presente!